El ejército estadounidense procede a desalojar un campamento en Dakota del Norte en el que han permanecido miembros de tribus indígenas contrarios a la construcción del multimillonario leducto Keystone. Así lo ha asegurado en un comunicado el senador por dicho estado, John Hoeven. Una decisión que tiene lugar después de que el presidente Donald Trump diera órdenes ejecutivas para reactivar las obras. De esta forma el Cuerpo de Ingenieros Militares procederá a completar el proyecto después de que éste fuera suspendido el pasado mes de diciembre. El proyecto, con un coste de más de 3.500 millones de euros, está casi terminado, a excepción de una sección bajo el río Missouri. Prevé unir Dakota del Norte con las refinerías de Illinois pasando por otros dos estados. La tribu Sioux Standing Rock, que lleva meses protestando contra la construcción junto con partidarios suyos procedentes de todo el país, ha afirmado que volverá a llevar el proyecto a los tribunales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!